Escuche con atención, escuche y vea con atención cómo este activista increpó al madrón. ¡Gracias! 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 en Venezuela, que ha matado 40,000 personas, 40,000 personas, porque de su vida, porque de los que han sido un partido, y que no eres nada, nada, pero un matrimonio, y que no hay nada que hablar sobre derechos humanos, sobre todo el mundo, sobre todo el hemisferio, sobre la democracia y la libertad de la presa. Bueno, y este video, sin duda, ha causado noticia, y es una noticia, ha estado circulando en el transcurso de estas últimas horas en redes sociales.